Si antes de correr Olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir Después caer y levantar a nos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí Suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así Tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar De rescatarnos, intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más La costumbre que la soledad A veces tanta te queda Intenta separarnos No es para mí vivir así Tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar De rescatarnos, intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio Si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo Dejemos de mentir Está acabando el tiempo Lentamente Si hay de ti maneras de olvidar De rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no David, ¿eh? David, ¿nos estás escuchando? Hey, ¿David? Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigos, te quiero Amigos, te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar Amigos, no dejes de soñar Amigos, no dejes de soñar No dejes de soñar Amigos, no dejes de soñar Amigos, no dejes de soñar Amigos, cuando preguntes el porqué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar? Conmigo a cada paso Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir Para soñar Amigos Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigos No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo ¡Eh tú! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡Oh! 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 ¡No dejes de soñar! No ejerces soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar